La conferencia más esperada de mayo. Soy Real Promotions, te presenta... Desde los estudios de televisión y las mejores cadenas de radio. Soy Real Promotions, te presenta... A Diana Dizdarevic. Hola amigos, soy Diana Dizdarevic y te invito a este gran evento transformacional donde lograrás todos tus sueños jamás imaginados. La magia de ser tú mismo. Este mayo 7 a las 6 de la tarde en el Hotel Hilton 3500 Midwest Road en Oak Brook, Illinois. La magia de ser tú mismo con Diana Dizdarevic. Engrandece tu ser, alimenta tu alma. La conferencia más esperada de mayo. Para más información y compra de boletos al 224-588-1703 y 312-753-9000. También puedes acudir a SoyRealPromotions.com o en esta estación, SoyRealPromotions y LaRadioLa26.com trayéndote los mejores eventos para tu ser. ¡No te lo quieres perder!